Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté, y al mirarte recordé, ya todo lo encontré. Tu mano, en mi mano, y de todo, escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea. Tú eres bucabulla y me gusta, lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente, y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos pa'l agua pa' que... Vea que rico se siente. Vámonos tropical, volto a la gota chichorreal, de chichorro a chichorro, paramos a darnos una medalla. Bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de bomba y uno trago de sangría. Pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, da mucho de coquito, y como dice Ponzi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte, poco a poquito, porque vas vacilando, hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Y me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. Dale lento, métele violento, te puse reggaeton pa' que me baje ese cuerpo. Métele hasta abajo, te duro ese movimiento, el único testigo que tenemos que es el viento. Y dale, métele cintura, mátame, y mira como me frontea, porque sabe que está dura. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida, con calma, que nada hace falta si andamos juntitos bailando. Pa' curarte el alma, cierra la pantalla y abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres bucabulla. Me gusta bucabulla y me gusta.